Sí, tú, el que está tristón, no estés tristón, nadie te va a quitar la alegría del sábado No te preocupes, yo estoy molesto también con todo lo que pasó el domingo Y es verdad que lo del sábado parecía muy bonito, pero... ¡Eh! ¡Eh! Que nadie te diga nunca cuándo tienes que estar contento y cuándo no, y cuándo no ilusionarte Te ilusionaste el sábado, tenías razones para ilusionarte el sábado Para creer que Fernando podía hacer algo grande No lo hizo, no pasa nada Ese sábado no se borra de la historia, ¿vale? Vamos a hablar de este gran premio de Canadá Vamos a hacer los apuntes, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons Eh... quería hacer una intro Eh... animándonos todos un poco, ¿vale? Porque estamos un pelín de bajona Evidentemente la gente que le gusta a Fernando Alonso, ¿vale? Eh... alguien me estará viendo, odiará a muerte a Fernando Alonso y estará celebrándolo Enhorabuena, ¿vale? No sé qué ganas odiando un piloto concreto, pero... enhorabuena Eh... creo que cualquier persona, sinceramente, que tuviera un poquito de corazoncito Eh... estaba medio ilusionada con Fernando Alonso saliendo segundo Igual que hubiéramos estado el año pasado Si hubiéramos un piloto, eh... histórico Que no tiene un buen coche Pones en posiciones altas, ¿no? Un Raikkon, el año pasado, quién sabe qué, ¿no? Son cositas que creo que cualquier amante de la Fórmula 1 Le genera un poquito de ilusión Pero bueno, evidentemente, habrá quien no Y no pasa nada Y aquí cada uno, eh... tenéis vuestros gustos Sean mejores o peores Y ya está, yo lo respeto Pero, eh... había razones Para creer en un buen resultado de Fernando Alonso Que al final no se dio Porque lo único que le podía haber salido peor Es haber salido de Canadá con una lesión ¿Vale? Con una lesión Y que no pudiera correr esta temporada El resto de... el resto de mala suerte Creo que lo cubrió todo, ¿vale? Ojo, ojo No solo mala suerte Para mí, lo de Botas Tiene un pelín de responsabilidad Pero luego hablamos de Fernando Alonso ¿Vale? Vamos a hablar primero del Gran Premio de Canadá como tal Vamos a hablar de todo lo que pasó No todo gira en torno a Fernando Alonso Por sorprendente que pueda parecer Y vamos a hacer unos pequeños apuntes De todo el Gran Premio de Canadá Estoy yendo muy pronto, ¿no? Porque estamos a lunes Y esto lo publicaré el martes Estamos yendo prontísimo Por cierto Al final de este vídeo ¿Vale? Voy a hacer un cliffhanger De youtuber Esto es algo que... Que... que aprendí de... 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 No, no sé qué youtuber hace esto Imagino que muchos Pero voy a dejaros un cliffhanger Al final De estos... de estos apuntes No, no vale Pinchar ahora al final No vale No hagas eso Tío, que me joden la... Me joden la retención del vídeo Que tengo una retención guapísima Que veis mis vídeos más de 10 minutos Es una locura No lo hagas De verdad, por favor Escucha Al final de este vídeo Os enseño Una apuesta Que tenía pendiente De hace mucho tiempo ¿Vale? Y eso La enseño en directo ¿Vale? No voy a enseñar la cola Quiero decir Una apuesta Que tenía pendiente yo De hace mucho tiempo Algunos sabréis De qué estoy hablando Algunos lo sospecharéis Creo que por el canal de Discord De suscriptores de Twitch Ya os dije lo que es Al final de este directo Uy, de este directo La costumbre, perdón De Twitch Es que Twitch también me lo paso muy bien Al final de este vídeo Os enseño la sorpresa ¿Vale? Es algo que Que, bueno No hago spoilers Pero es algo que Que era una apuesta Que tenía pendiente Eh, ya está Vamos a hablar de Canadá ¿Vale? Si no os parece mal No me apetece hablar de Canadá La verdad Me apetece hablar del sábado ¿Queréis que hablemos solo del sábado? ¿Hablamos solo del sábado? De Canadá Y ya está Hacemos una poscual Y cierro el vídeo Quedaría increíble Mucha más gente Mucha más alegría por las calles Eh, las abuelas sonriendo Y no ahora que están Toda la familia llorando Coño, esto es inhumano Eh, a ver Vamos a hablar de No sé por dónde empezar a hablar Para evitar el tal Vamos a hacerlo rápido esto Por cierto Vamos a hacerlo rápido Que los últimos apuntes Me quedaron rápidos Y me gustaron más Fíjate lo que te digo Ahí tengo que ser más dinámico Tengo que ser más rápido Tengo que enrollarme menos Hablando de cosas que no son la carrera Y por ejemplo No llevar cuatro minutos Sin decir absolutamente nada Vamos a hablar de la victoria Vamos adelante hacia atrás Me da igual todo Max Verstappen Eh, ganador De este gran premio de Canadá Ha ganado casi todas las carreras Que ha terminado, ¿vale? Y su peor resultado Es un tercer puesto Joder Joder Como argumentos para ganar un mundial Me parecen increíbles Vaya Como argumentos para ganar un mundial Tiene que decir Mira, buenas tardes Tengo seis victorias Un tercer puesto Y abandonos Eh, bueno Pues me parece Me parece un Unos argumentos de De creer que Oye, igual este chico Está destinado a hacer algo grande Aquí, ¿no? Eh, tiene pinta Está oliendo muy bien El campeonato de De Verstappen Le mete más distancia A un Leclerc Que no estaba en la pelea Porque Ferrari decidió Cambiar una pieza del motor Y ya sancionarlo del todo Y salir el 19, ¿vale? Al principio le iban a cambiar Solo una parte Para que perdieran Solo cinco posiciones Pero ya Ferrari dijo Mira, le perdimos al río Le metemos todo Le bajamos al coche La carga aerodinámica Y que se ponga a adelantar El domingo Y minimiza daños Lo mejor que pueda Que no lo hizo mal Al final acabó quinto Charles Leclerc, ¿vale? Así que Es un buen resultado También para Para el piloto de Ferrari Pero insuficiente Para meterse en la pelea Bueno, para qué decir Para evitar Que Verstappen Le metiera más Más puntos De la cuenta, ¿no? Pero Algo que hay que decir Y que contrasta Quizá con la decepción No por su culpa Que fue Fernando Alonso En el domingo No en el sábado Algo que hay que hablar bien Es de Carlos Sainz también, ¿vale? Verstappen es una bestia Verstappen es intratable Y Sinceramente Y no me duele decirlo Verstappen es claramente Un piloto mejor que Carlos Sainz Por todo lo que ha demostrado La Fórmula 1 Por lo que lleva demostrando El año pasado Y este Vale Pero Estoy muy contento De en esta carrera Por fin Haber visto el Carlos Sainz Que vimos el año pasado En Ferrari Un Carlos Sainz Que con la máquina Que tenía Que el Ferrari Al final No parecía No parecía Estar tan lejos De rendimiento Del Red Bull Como se veía En simulaciones De viernes Y en clasificación Del sábado Sino que estaba En la pelea Me alegró mucho Ver como Sainz Después de ese periodo En el que se unificó El safety car Y antes Recordemos Que esto no es casualidad De bonos Que se enganchó Con el safety car No, no Le estaba recortando Bastante Carlos Sainz A Max Verstappen Ver como le peleó La victoria Hasta el final Hasta la última vuelta Yo creo que Hay maneras Y maneras De acabar Segundo Una carrera Ninguna es una victoria Ninguna es un éxito Y menos cuando conduces Para Ferrari Y cuando evidentemente Este año Carlos Sainz En un coche ganador Nadie lo discute Pero hay maneras Y maneras De quedar segundo Hay maneras De quedar segundo A 20 de segundo De tu compañero Y hay maneras De quedar segundo A 9 décimas Del piloto Que va liderando La carrera Y yo que queréis Que os digo Cuando un piloto Pierde una carrera Por cada 9 décimas No me sale pedirle más Podría haber hecho más Si estuvo muchas vueltas Detrás de Verstappen Y Verstappen Siempre le hacía lo mismo Abrirse un poco más En la horquilla Y traccionar mejor Para pillar más velocidad En la recta Y que Carlos Lo tuviera imposible Para superarle Si podía haber intentado Quien sabe Si tirarse antes de la horquilla Como hacía Leclerc Con por ejemplo Con o con los Alpín Para ganar esa posición Pero no olvidemos O sea es muy ventajista Ahora que era en esta carrera Decir que Leclerc Que adelantaba Con mucha más facilidad Que Carlos Sainz Cuando el setup De Leclerc Que estaba entero pensado Para salir del 19 Y remontar ¿Vale? Leclerc tenía más velocidad A punta Leclerc podía hacer Ese tipo de maniobras De tirarse antes de la horquilla Porque llegaba más sobrado Carlos no tenía Tanta velocidad a punta ¿Vale? Pero independientemente de esto Creo que lo hizo bien Si se le podía pedir más Siempre se le puede pedir más Y creo que es un piloto Que aún no ha ganado Una carrera este año Perfecto Y no es un gran año De Carlos Sainz Esta carrera no hace que La temporada actual De Carlos Sainz Sea enorme Sea gigantesca Por supuesto que no Pero Es su mejor carrera Del año Para mí esta es su mejor carrera ¿Vale? Hizo lo que Ferrari le pidió El sábado no El sábado Es un error Que se te cuele Un alpin delante Es un error Que se le cola a Fernando Alonso adelante Pero es cierto Que luego lo recuperó rapidísimo Lo recuperó En cuanto tuvo el DRS Ya adelantó a A Fernando Alonso Y ya se fue a por A por A por Max Verstappen Así que ¿Qué queréis que os diga? Un fin de semana de notable Para mí y para Carlos Sainz Se resiste su primera victoria Por supuesto Terminará llegando Con actuaciones como las de ayer Terminará llegando Estoy convencido de ello Y estoy contento Porque insisto Hay maneras y maneras De quedar segundo Y esta es la manera De quedar segundo Que está bien Esta es la manera De quedar segundo En la que No te quedas con ganas De pensar Madre mía Es imposible Que puedo hacer nada Contra Verstappen No, estuvo peleando Contra Verstappen Con neumáticos Un poquito más jóvenes Todo lo que tú quieras Probablemente Verstappen No estaba apretando a saco Porque sabía que sus neumáticos Un poquito más viejos Y estaba gestionando todo Para la recta Da igual Entró peleándose Contra él Y eso es todo Lo que le tenemos Que pedir a Carlos En un año En el que Ya es prácticamente imposible Que compita por el mundial Tenemos que pedirle Que luche por victorias Y muestre garra Y muestre ganas De poder De querer ganar carretas ¿No? Carlos podría haber Tenía muy fácil Viendo a la Super Air Bull El viernes y el sábado Ni intentarlo siquiera Quedarse como Mira, yo quedo segundo Tal Porque soy el Ferrari Que está más delante Porque mi compañero Está sancionando Y remontando Y ya está Y me da igual Pero no Se la quiso jugar Y quiso seguir A Max Verstappen Y a mí eso me gustó O sea, yo estoy muy contento Con Carlos Sainz Este fin de semana Sabéis que este año Cuando he tenido que criticar A Carlos Sainz Lo he hecho sin ningún tipo De corte Vaya, quiero decir Yo en este canal Digo lo que pienso Siempre, ¿vale? O sea, tengo la suerte De que no me patrocina Ferrari Ni Red Bull Ni nadie Y puedo decir Lo que Lo que pienso También os digo una cosa Ferrari, Red Bull Cualquier marca nacional Con la Fórmula 1 Si me queréis patrocinar Para opinar a vuestro favor En vez de abiertos O sea, que lo de la integridad Por ahora es porque No entra dinero Pero en cuanto entre Yo tranquilo O sea, de verdad Yo lo aseguro Que además Toda gente que me está viendo Las tengo medio engañados Que creen en mí muchas veces Y yo digo algo Y creen que opino Yo me compro rápido La cosa es que Como te hubiera llegado Por ahora somos íntegros ¿Vale? O sea Llegará el día Mi objetivo en este canal Es de Dejar de ser íntegro Y simplemente Hablar de lo que me diga Una marca Es decir Una marca que me diga algo Y yo decir solo eso Pero Poco a poco El sueño se va Se va fraguando Es que es verdad Parece muchas veces La gente que presume de integridad Y dicen No es que seas íntegro cabrón Es que no te patrocina nadie Pues también es verdad Que muy bien Carlos Sainz Muy bien Carlos Sainz Dio una alegría Estuvo ahí Peleándose con Con Verstappen En Ferrari han dicho Que están muy contentos con él Que están muy orgullosos Que ole ole Los caracoles Pues muy bien Pues este es de Carlos Sainz Que yo quería ver todo el año Espero que Espero que Le sigamos viendo En las próximas carreras Y que así pronto Llegará Llegará la victoria Porque ayer daba la sensación Y es lo mejor Que se puede decir de Carlos Sainz Que Charles Leclerc En su lugar No lo habría hecho mejor Yo creo que Charles Leclerc Quizá el sábado No se le habría colado Fernando Alonso delante Vale Ok Estamos de acuerdo Pero El domingo No creo que podría haber hecho Mucho más Contra Max Verstappen Sobre todo sabiendo La faltita de suerte Esa que tuvo Con el primer virtual safety car Que entró un poquito Ya cuando acababa Tal No sacó toda la ventaja Como si la sacó Verstappen Que eso es cuestión de suerte Cuestión de pura suerte Ya está Y por azar Creo que Estuvo bien Estuvo bien la carrera de Carlos Sainz Y Hay que pedirle Que haga una carrera Por supuesto Yo creo que si Carlos Sainz Este año acaba la temporada Sin ganar una carrera Es un fracaso Así de claro Pero Se está acercando mucho Se está acercando mucho Y esa es La manera En la que se pelea un mundial A bestias como Verstappen O como Leclerc Este yo creo que ya está imposible Vale Evidentemente Pero Bueno Que coja confianza para el del año que viene Que para eso tiene Carlos Contrato hasta 2024 Voy a seguir un poco el orden de la parrilla Vale Voy a hacerlo al revés que otras veces Porque me había apuntado aquí Una escaleta con unos órdenes Pero me da igual Empezó ya por Por Red Bull Y por Verstappen Y sigo por ahí Por cierto Hablando de Red Bull Vale Y cerramos el capítulo ya a Red Bull Y así nos hablamos después Fin de semana para olvidar De Checo Pérez Vale O sea Los hispanohablantes Estamos de No enhorabuena O sea Quitando a Carlos Sainz Que el hombre peleó por la victoria y tal El fin de semana De Checo Pérez Fue para olvidar Vaya Recordó a Los peores momentos de Checo Pérez Del año pasado Primero una clasificación flojísima Flojísima en la Q1 En la que entra de casualidad Y flojísima en la Q2 Donde se queda fuera Por un accidente Vale Y además en esta carrera Ya sí que Esto es cuestión de mala suerte Se le rompe la caja de cambios Si no recuerdo mal Vale Perdón si me equivoco Y tiene que abandonar El primer abandono De la carrera De hecho El primer virtual safety car Con el que Bueno Lo que decíamos antes Para Verstappen Y Hamilton Así que nada Fin de semana por olvidar De Checo Pérez Joder un poco Que justamente cuando Después de Mónaco Yo Uno de los primeros Abrió la checoneta Y empezó a ilusionarse Con que este chico Podía pelear el mundial Joder Primero Mónaco Primero Mónaco No perdón Primero Baku Queda detrás de Verstappen Que está bien Que está bien Pero A mí me deja un poco frío El ver que no le ataca Prácticamente nada Por mucho me vale verga O sea lo dije ya Lo he dicho en directos de Twitch Lo he dicho en el bolio Lo digo ahora otra vez Me da igual Que estuviera cumpliendo El delta del equipo Y que Verstappen no Así que si te dejas Engañar de esa manera Pues es tu problema Pero en esta carrera Pues ya en la clasificación Va mal La lluvia no se ha adaptado Bien en Checo Pérez El setup que tenía De seco para lluvia Pues era incapaz de manejarlo Y en carrera Pues este abandono Impidió ver Pues yo creo que mínimo Checo un top 5 Se hubiera llevado aquí Saliendo el 13 Vale O sea tampoco Hubiera sido una locura Verle entre los Entre los 5 primeros ¿Sabéis a quién no es una locura? Ver entre los 5 primeros ¿Sabéis a quién estoy harto De ver entre los 5 primeros? A Josh Russell Y a Mercedes Tiene No tiene ningún sentido De verdad que no lo tiene Lo de Mercedes ¿Lo de Mercedes y lo de Russell? Vale Pero lo de Mercedes No tiene ningún sentido ¿Por qué esta gente? ¿Por qué esta gente? Que es tan lejos De ser el mejor equipo ¿Por qué esta gente? Que es tan lejos De ser el mejor equipo A la barrilla Del ser el mejor coche Perdón Son tan buen equipo Es que es el mejor equipo A la barrilla Yo lo vuelvo a decir Lo que digo siempre Un equipo de Formula 1 Es el equipo humano De ingenieros Técnicos Detrás Pilotos y tal Y luego está la máquina Que evidentemente Es lo más importante ¿Vale? Mercedes por primera vez En nueve años Ha dejado de tener La mejor máquina Por primera vez Prácticamente Quitando momentos puntuales Del año pasado Ya sabéis todos Pero el mejor equipo Lo sigue siendo Sigue siendo el mejor equipo Y otra vez Volvió a quedar demostrado Primero leyendo muy bien La carrera Parando a Hamilton Al principio Con ese primer Vital Seisticar Junto a Verstappen Para atacar Para buscar una estrategia Un poquito diferente Y luego con un Russell Que aún saliendo octavo Aún jugándosela el sábado A ver si con lo blando Soy capaz de dar la campanada Y me llevo la pole Porque si le llega a salir bien Se lleva la pole Aún con todo eso George Russell Cuarto Cuarto No tiene sentido Este chico La temporada que se está marcando Russell no tiene sentido Lewis Hamilton Ya ha recuperado Totalmente Los problemas de espalda Que no insinúo Que fueran falsos Los de Baku Pero creo que se han dado cuenta En Mercedes Lo caro que sale Que dejase del Port Poison Tanto que A ver si en la siguiente carrera Volven a estar en estas posiciones Porque ya lo sabéis Si no os lo cuento rápido La FIA ha probado Establecer Un límite Lo voy a explicar mal y rápido ¿Vale? Pero un límite De Port Poison Para la seguridad del piloto A partir del gran premio De Gran Bretaña ¿Vale? Se iba a hacer en este Pero al final como no da tiempo Se va a medir en Gran Bretaña Y los coches que Pasen ese límite de Port Poison Que la FIA considere seguro Van a ser obligados A subir su coche 10 milímetros ¿Vale? 10 milímetros Puede parecer poco ¿No? En la cama por ejemplo Puede parecer poco Pero en un coche de Formula 1 Es muchísimo Muchísimo 10 milímetros ¿Vale? Te puede hacer perder Medio segundo Easy O ganarlo ¿No? Dependiendo de como sea tu coche En el caso de Mercedes Es un coche Que como siempre han dicho Tiene mucho Port Poison Porque llevan el coche muy bajo Porque si lo suben Pierden rendimiento Pues a priori Esta normal Les viene fatal Ellos ya sabían Que subiendo el coche Pierden Port Poison La cosa es que ahora Les van a obligar Entonces Yo creo que han aprendido A no quejarse Hamilton ya aprendió A no quejarse Mercedes aprendió A no quejarse Porque no les ha salido bien Esta jugarreta Pero Por el momento Que les quiten Lo bailado Son El mejor equipo De la zona media De largo De largo Bueno el mejor equipo total Y la mejor máquina De la zona media también Aunque no estén siempre Los sábados arriba O aunque no estén siempre En entrenamientos libres arriba Pero al final En carrera No sé como lo hacen No sé la cantidad De veces que han quedado Al menos un mes de Bueno Todas las carreras Porque ahora se han estado En todas las carreras Al menos en el top 5 Esta gente son muy buenos Esta gente son muy buenos Y en cuanto tengan Un poco más de máquina Están en el mundial Porque al final Esta es la tontería Que digo yo siempre Pero que no es una tontería Russell porque no va a tener coche En todo el año No va a pegar ese saltito Mercedes este año Por lo menos seguramente Para ponerse a la altura De Ferrari Y de Red Bull Pero si de repente En la siguiente gran premio Por cuestión de magia Mercedes estuviera a esa altura Es que Russell está En la pelea de puntos Casi Está un poco lejos Vale Está un poco lejos Pero que es que ha sumado Muchos puntos Que es que se podría meter Es una locura Yo en la pregunta bonus De la porra fones molera Puse si Russell iba a seguir Con su Con su famosa racha De top 5 Puse que no Pensaba que no Porque creía que aquí El bullpusing les podía afectar De verdad Con la recta De igual Siempre están aquí Siempre está Ahí Mercedes Mercedes siempre está Siempre está Para sacar lo mejor posible La mayor cantidad de puntos posible Y aquí está Por ejemplo La diferencia Entre Valtteri Bottas Y George Russell ¿No? El año pasado Cuando Mercedes puntualmente O hace dos años O hace tres O hace cuatro Cuando Mercedes puntualmente No tenía el mejor coche de la parrilla Muchas veces era jamito Aunque sacaba las castañas del fuego ¿No? A lo mejor se te hacía Un primer puesto Un segundo Un podio En el peor de los casos Pero Bottas Normalmente sufría Y le costaba quedar detrás De su compañera A veces incluso quedaba fuera de puntos Se atascaba detrás de un piloto En la novena posición Tal Con Russell Esto no pasa Con Russell O está delante de Hamilton Muchas veces O Está muy cerca Está muy cerca Y acaba justo por detrás ¿No? Bahrein En el anterior podio de Hamilton Él acaba justo por detrás Ahora otra vez Acaba justo por detrás ¿No? Y ese Hamilton Dubitativo De madre mía ¿Qué le pasa a Luis Hamilton? Bueno Pues fue cuestión De un par de carreritas Un poquito malas Pero Hamilton Ya está ahí A la altura de A la altura de A la altura de su compañero Después Tengo por aquí a Leclerc ¿Vale? Hablar un poco de Leclerc Salía el 19º Muy buena remontada Hasta la quinta posición Nada que reprochar A Charles Leclerc La verdad Y eso como unas vueltas Que se atascó Detrás de Ocon Tal Parecía que no iba a poder No sé qué Esto es algo Y quiero hacer un vídeo Aprovechando este panoncillo Haré un vídeo Hablando de esto Un poquito más en detalle Pero Quiero aprovechar Para recordarlo bien Que está este nuevo Reglamento técnico ¿Vale? Yo he visto críticas Al reglamento Porque quizá hay gente Que creía cosas Que era evidente Que iban a ser mentiras Aunque desde la Fórmula 1 Nos dijeran que iba a ser así Como lo de la igualdad Entre todos los equipos y tal Aquí estuvimos siempre bromeando Con si va a ganar Cada carrera Tres coches distintos ¿No? Pero Esta carrera El año pasado Con Leclerc Si hubiera tenido un coche A la altura que tiene Fácil Hasta las primeras posiciones Hasta ser segundo O tercero En este caso ¿No? Este año no Este año cuesta adelantar Este año cuesta muy poco Seguir al coche delante Que eso es bueno Pero cuesta mucho adelantar Porque los pilotos Y esto La Kubo Torre Ha dicho que es bueno Sí hombre También es bueno Sí sí Todos son buenos Los pilotos son tan buenos Que cometen pocos errores Y por eso estamos viendo Pocos adelantamientos Pero la clave es que se vaya siguiendo De cerca Para presionarse Para poder adelantar tal A mí que el DR Se haga todo el trabajo del mundo Como hace el año pasado Pues no me gustaba tanto Quiero que sufran los pilotos Quiero que El que tiene El que está por delante Aunque tenga un coche Medio segundo más lento Que el que está por detrás Tenga opciones a defenderse Yo quiero eso Quiero esa Fórmula 1 Me gusta más este concepto de carreras Que el del año pasado ¿No? Que daba mucho espectáculo El año pasado Y muchos adelantamientos Sí Pero ahora los adelantamientos Que vemos Cada adelantamiento Es bastante mejor Que los del año pasado Son más sufridos Son más peleados El piloto de delante Tiene más opciones De defenderse A mí esto me gusta más Puede que a Tino ¿Vale? Y ya estáis Ser peta por supuesto Y no podemos dialogar Pero prefiero Que cada adelantamiento En Fórmula 1 Sea un pequeño hito Sea un pequeño mérito No verlos Porque sí Y el año pasado Carreras como las de Brasil De Luis Hamilton Yo creo que este año No la vamos a vivir De forma tan descarada Una carrera en la que Saliendo último Puede remontar De esa manera Salvo que te montes la bala Respecto al resto Que tenía verdades En aquella carrera Pero Prefiero esto Prefiero este concepto De carreras Prefiero un concepto De carreras En las que haya Incluso trenecitos De TRS Aunque suene impopular Decirlo Y que los pilotos Puedan luchar entre ellos Bien Se puede luchar No lo puedes adelantar Pues paras Y buscas un nuevo Juego de neumáticos A ver si lo adelantas Esto es así La Fórmula 1 Es así Amigos No es fácil adelantar Con estos cacharros No lo es Pero es lo que hay A mí me parece A mí me gusta Este concepto de carreras ¿Vale? Muy lejos de ser perfecto Cosas como la del Porpoise son una vergüenza Vaya que no se haya calculado bien Pero Me gusta más Este concepto de carreras Que el concepto de carreras En el que el DRS Lo era todo Todo el DRS No te podías seguir en curva Pero daba igual Porque con el DRS Adelantabas Yo prefiero esto amigos Y no creo que haga falta Más DRS Sino que creo que hace falta Más 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 paciencia Más paciencia Por ahora el reglamento Para mí Está funcionando Acabo de poner el aire Espero que no se note Pero lo estoy pasando mal Y veo que el vídeo No lo voy a acabar En los 10 minutos Que yo quería Sobre todo porque viene Uff Viene el tema Viene el tema Vale Antes del tema Antes del tema Porque viene Fernando Alonso Vale Vamos a hacer un repaso rápido A otros temas De los que no quiero hablar tanto Malísima suerte de los Haas Saliendo quinto y sexto Yo estando súper feliz No Toda la familia pegando saltos en casa Pues al final Kevin Monsen Por un toque con Luis Hamilton En la primera vuelta Acaba cambiando al helón delantero Y luego haciendo una estrategia horrible Sin ningún sentido Aguantándole un montón De vueltas No tuvo ningún sentido Última posición para Magnus En Mick Schumacher Que no estaba haciendo mala carrera Al final en zona de puntos Abandona también por rotura Yuki Sunoda Protagonizó una de las jugadas Más cómicas que he visto Mucho tiempo en Fórmula 1 Que es estamparse Saliendo del pitlane No metió la No giró bien en la curva Salía con los neumáticos fríos Pero decidió hacerla a fondo No sé si por conservar Algún tipo de posición Y se fue contra Contra el muro de la izquierda Es una imagen dantesca La verdad En un Yuki Sunoda Que estaba haciendo Un muy buen año Un año que distaba mucho De su año pasado Donde a todos nos sorprendió La renovación Este año Era difícil No Es difícil no decir Que se merece la renovación A pesar de esto Pero fue un fallo Cómico O sea Es que fue cómico Es algo que dices Pero bueno Yuki Por el amor de Dios Es cuestión de entrar Más despacio Y ya está No pasa nada Pero entró muy optimista Y bueno Neumáticos fríos Pues hacia la hierba Vale No le giraron como él Como él quería Lancer Un puntito para Canadá Ole ole Lando Norris Con muchísimos problemas Que sin Creo que De entrar un problema En el motor Puede ser también No pero eso fue En la sesión del día de antes En la clasificación Bueno Norris Norris y McLaren Han tenido un fin de semana horrible Vale Norris y McLaren Completamente irreconocibles Riquiardo salía en zona de puntos Al final lo he perdido también Un décimo Norris también tuvo una parada mala Si no recuerdo mal Todo mal Todo mal Todo lo que puede salir mal En McLaren Salió Salió mal Y tal Muy buena carrera de Wanjuzu Muy buena carrera de Wanjuzu Que al final quedó octavo Vale Iba a ser noveno Pero quedó octavo Y Bueno bien Bien por fin sumó Unos puntitos Unos puntitos más Wanjuzu Y me alegro Porque ya no es carrera Haciéndolo bien Pero Siempre le pedían abandonar La vuelta 15 Y así es muy complicado Sumar puntos Ahora ya Por fin lo puede Lo puede conseguir Me traigo botella de agua Mientras grabo No me traigo botella de agua ¿Verdad? Pues nada Me muero de ser Ahora sí Vamos a hablar de De Fernando Alonso De Esteban Ocon Del equipo alpin Vale Yo Estaba ilusionado El sábado Vale Por eso he empezado el vídeo Como lo he empezado Yo estaba ilusionado Yo estaba ilusionado Y creo que Tener ilusión Es sinónimo De estar vivo Vale No es malo Nunca tener ilusión Pero no estaba ilusionado El sábado Por la segunda posición Exactamente De Fernando Alonso No era esa La razón Que a mí me hacía Soñar y creer En un podio De Fernando Alonso En esta carrera Era lo que vi en los libres En seco Ver un coche Ver a Fernando Alonso Con ritmo Más que claro De top 5 Eso es lo que realmente Me hacía ilusión Que después de ver Esas sesiones de libres En las que estaba Fernando arriba De la clasificación Obviamente no compitiendo Contra el Stappen Pero estaba arriba De la clasificación Ver que además Eso se acompañaba El sábado De la pizquita de suerte Y de buena estrategia Que se marcó aquí El equipo alpin De acabar segundo Bajo la lluvia Vale Bajo las condiciones mixtas Ese segundo puesto Evidentemente No era del todo real Seguimos realistas No estaba Leclerc En la pelea No estaba Pérez En la pelea Ese segundo puesto Podría haber sido Un cuarto O un quinto Pero eso a mí Ya me da para ilusionarme Con Fernando Alonso Eso a mí ya me daba Para creer en Fernando Alonso Eso es lo que yo esperaba De Fernando Alonso Este fin de Este fin de semana ¿No? Y le acompañó La suerte Ahí sí Y se lo preparó muy bien El equipo alpin Porque en esa Q3 Fue el último En marcar el tiempo Y marcar el último En tiempo En condiciones mixtas Es muy importante Te puede dar una décima Dos o cinco ¿Vale? O sea recordemos Locuras que hemos visto Bajo condiciones de lluvia Con poles Cuando un piloto Pues aprovechando Que la pista está más seca Puede mejorar bastante Su tiempo Fernando Alonso Salía en primera línea Por primera vez Desde el año 2012 ¿Vale? Al lado de Max Verstappen Max Verstappen Fernando Alonso Y además se había colado A Carlos Sainz Un Ferrari Que obviamente no es un coche Con el que pueda competir A día de hoy Fernando Alonso Con su alpin ¿Vale? Yo dije Y aquí estuvimos Muy contentos Celebrándolo Yo por Twitter Por directos de Twitch Por un millón de sitios Ya me habéis visto Y no me arrepiento Porque me lo he pasado muy bien Y esta exhibición De Fernando Alonso De sábado Nunca va a desaparecer De mi memoria Creo sinceramente Pues una exhibición Que me voy a quedar en la memoria Pero la razón Por la que yo estaba Usando la para el domingo Es porque ese segundo puesto Se correspondía Con un cierto ritmo real De Fernando Alonso y del alpin No era como aquel segundo puesto De Russell En la clasificación De Bélgica de 2021 Con el Williams Que era completamente Ocasionado Por las condiciones Mixtas de pista Por las condiciones De mojados Porque se marcó Una vuelta de locos Pero que se sabía Que el Williams No estaba para estar segundo ¿Vale? Era evidente Que el Williams No estaba para estar En esa posición Era algo anecdótico Yo Si Alonso hubiera clasificado Segundo Después de haber estado Pues todas las sesiones de libres El 12 El 14 O el 16 Los chicos hubiera dicho Pues mira Si mañana sumamos puntos Ole ole los caracoles Pero en principio No es el objetivo Pero después de verle En el top 4 Top 5 Durante todas las sesiones de libres Y verle segundo en esto Coño yo tenía ilusión Y de hecho Mis predicciones Menos optimistas Le colocaban En un top 6 Top 7 Las menos optimistas Y las más optimistas Lo colocaban Yo no llegué a creer En la victoria de verdad Porque la victoria Solamente pasaba Por el escenario De que a Max Verstappen Le pasara algo Pero si que creía Que en el escenario Más optimista Igual a un Carlos Sainz Flojillo Le podía Le podía ganar ¿No? Y quizá quedar segundo Pero la opción Más realista Y la más sensata Antes de que empezara La carrera Y no es por fanatismo Porque yo no voy a tener Problemas en luego Criticar una cosa De Fernando Alonso Era el podio Era el podio Viendo lo que habéis visto De los Mercedes Que no parecía Que fueran estar También como luego Estuvieron en carrera Lo más normal Era el podio Y pensar que las amenazas Eran por supuesto Los Mercedes Hamilton y Russell Y por supuesto Leclerc y Pérez Que venían por detrás Todo lo que le podía salir Mal a Fernando Alonso Excepto problemas de salud Como decía al principio Le salió mal ¿Vale? Le salió mal Ya está El virtual safety car El primer virtual safety car Deciden no parar Entendible ¿Vale? Solamente para un best Apen y Hamilton De la parte de arriba En el segundo virtual safety car Esto sí que es mala suerte Esto no se puede No es ni defender A Fernando Alonso Pero decidme Que es Que salga un virtual safety car Y cuando te va a tocar a ti Entrar a boxes Se levante ese virtual safety car Y puedas perder Toda la ventaja Que el resto ya han ganado ¿No? Con esa parada Recortando tanto tiempo Eso no tiene otra parada Que no sea mala suerte Aquí entramos en el escenario De Torpeza de Alpine Pero que se suma A Que se le activa Un problema En el motor ¿Vale? Pierde parte del ERS Si no recuerdo mal El problema técnico exacto No me acuerdo ¿Vale? Pero Fernando reporta un problema Por el cual Afirma perder Entre 8 y un segundo ¿Vale? Entre 8 décimas Y un segundo De tiempo por vuelta Y además lo pierde en la recta Y se nota Se nota en pista Como pasa de Perseguir muy cerca A los coches Que tenía delante A empezar a perder Comba Perder Comba Y que no tenga sentido Evidentemente El desgaste de neumáticos Estaba afectando también No es No es O sea No es un tema aparte Claro que el desgaste de neumáticos Le iba afectando Iba perdiendo ritmo y tal Pero aparte Se notaba que ese motor No estaba del todo bien Porque en ese momento Estaba rodando Prácticamente al ritmo De Nicolás La TV O sea Estamos hablando de que ese coche Tenía un problema ¿Vale? A esto le sumamos El desgaste El desgaste El desgaste Y para mí Aquí sí que Alpine comete un error Esperando ¿No? Es ese Nuevo Un nuevo Virtual Shift Car Una nueva maniobra Para meter a Fernando a boxes Pero creo que pierden Demasiadas vueltas Fuera de boxes Y al final Pierde demasiadas posiciones ¿No? Pierde posición primero Con Hamilton en pista Luego con Russell también Luego con su compañero Al final El querer esperar El querer esperar tanto Para tener ese periodo De ventaja A la hora de parar Le provoca Esa hipotética ventaja Que hubiera ganado Con un Shift Car Perder la base De quedarse en pista Yo creo que aquí Alpine sí que se equivoca Un poco No parando antes A Fernando Alonso Pero entiendo que Iban un poco Dependidos al río Y buscando pues Un Shift Car Que les diera un poco la vida El Shift Car Llegaría mucho más tarde Y ya no les serviría de nada Aquí para Fernando Alonso Encima sale detrás De su compañero Con los problemas Que esto supone Ya lo sabéis Todo lo que le podía salir mal Le salió mal ¿Vale? Todo lo que podía salir mal A Fernando Alonso Le podía salir mal Sobre todo Lo más importante Al final El problema del RS Sin el problema del RS Quizá esa Desventaja del Virtual Shift Sí, evidentemente Se habría notado Pero hubiéramos visto Una mejor actuación De Fernando Alonso Mínimo de un top 5 O un top 6 Porque viendo a Esteban Ocon Que no estaba ante Su mejor fin de semana Como quedó Finalmente En sexta posición Joder, quién duda De que Fernando Hubiera estado Quinto o cuarto Que igual se le hubiera colado Un Leclerc ¿Vale? Quién lo duda Pero Las carreras son esto ¿Vale? Es que las carreras son esto Y hay veces que se tiene suerte Veces que no te acompaña A veces que sí A Fernando hace mucho Que por desgracia No la acompaña Pero no pasa nada No pasa nada Porque la exhibición del sábado No se la quita nadie Y el talento No se lo quita nadie Y la tranquilidad Que a mí me aporta Saber Que Fernando En cuanto tiene Un poquito de coche Va a estar ahí Para darme una alegría Pues qué queréis que os diga Eso tampoco me lo quita nadie Que nadie os quite la ilusión Que nadie os venga a decir Mira qué ilusión Estabas el sábado Y cómo acabaste el domingo Jaja Bueno, ¿y qué? ¿Y quién me quita ese sábado? ¿Quién me quita ese sábado Cuando acaba por la noche de clasificación Y todo el día del domingo Esperando que empezó la carrera ¿Quién me quita esa alegría? ¿Quién me la va a quitar? ¿Me la va a quitar tú? Tú no me la vas a quitar Yo sigo estando contento ¿Vale? Así que estoy dolido Por supuesto Porque quería un poquito más De Fernando Alonso Pero es lo que hay No hubo suerte Luego Además Todavía podía ser peor ¿Vale? Fernando Con estos problemas de RS Pues le van recortando Y llega Botas Y en la última vuelta Botas Se pone prácticamente A la altura de adelantarlo ¿Vale? Fernando En unas maniobras Un poco ráticas Y lo digo así de abiertamente Sabéis que soy más alonsista Que probablemente Es propio Fernando Alonso Pero lo digo Son maniobras erráticas Son maniobras que Esos 5 segundos de sanción Son perfectamente entendibles ¿Pasaba algo Si no se los ponían? Pues tampoco ¿Vale? Tampoco es la maniobra más Agresiva de la historia Al final Es Movimientos de trazada Sí Pero en la zona de aceleración O en la zona de frenada Que es donde realmente es peligroso Cambiar la trazada ¿No? Tú cambias de trazada un poco En la recta En la zona de aceleración Y no digo que esté bien ¿Vale? No digo que esté bien Pero no es un disparate Si lo haces en la zona de frenada Sí, ¿Vale? No serían 5 segundos de sanción Sería a lo mejor 10 Pero Fernando A la desesperada Para defender la posición Empieza a hacer un poco Mómitos erráticos Botas tampoco es el tío Más echado para delante Del mundo Y se acojona un poquito No quiero decir acojona En un piloto de Fórmula 1 ¿Vale? Que son héroes Pero ¿Me entendéis por dónde voy? Levanta el pie ¿Vale? Levantar el pie Eso de telemetría lo detecta Le van a dar investigación A Fernando Alonso Y le caen Después de quedar 5 segundos ¿No? Que le harían pasar De quedar séptimo Que hubiera sido Su tercer séptimo puesto consecutivo Después de Mónaco y Bacu A ser Noveno Novena posición Para Para Fernando Alonso ¿Vale? Queda un poco igual Porque además se nota Estaba que a Fernando En ese momento Le da igual Que a séptimo Que noveno ¿Vale? Porque el podio Se le había escapado De las manos ¿No? En base a La mala suerte Con el Virtua Safety Car Pero sobre todo El problema con el RS O sea yo creo que Incluso aunque hubiera acertado Con los periodos De Virtua Safety Car Parando a tiempo Se le habían terminado Comiendo los Mercedes ¿Vale? Con ese problema De En la recta Además en Canadá Porque si algo no te puede fallar En Canadá es el motor Pues le falló un poco el motor Eh Después de perder ese podio Yo creo que da un poco igual Ser séptimo Octavo Que noveno ¿No? Y yo aquí quiero No Sé que es el peor momento posible Pero Yo A mí esta carrera Me da esperanzas Me da un poquito De esperanzas Es cierto que Alpine tiene un problema grave Con el tema De la fiabilidad ¿Vale? Y esto no es cosa de Alpine Esto no es cosa de Fernando Alonso El grupo Renault Desde que volvió a la Fórmula 1 En 2016 En toda esta liga híbrida Siempre ha fallado en esto Siempre ha fallado en esto Renault Siempre Siempre ha tenido fallos de fiabilidad Y los apuntes míos De 2019 O resúmenes míos De 2020 De igual Siempre hablaré de vez en cuando Que Renault Tiene serios problemas de fiabilidad Esto no es cosa de Fernando Alonso Esto no es un complot Como tonterías Que he leído De que si es un complot Para que Alonso Eh Se sienta presionado A no renovar Y se pire Subir a piraste Deja de decir gilipolleces Renault lleva con un problema De fiabilidad Desde que entró A la era híbrida No son capaces De hacer Un coche fiable Rápido a veces le sale Pero fiable no le sale nunca O sea Fiable no le sale Entonces Estos problemas ahora Le están tocando más A Fernando Alonso Pero el año pasado Recuerdo que en la mitad De temporada Le empezaron a pasar a Ocon Un montón de carreras seguidas Y probablemente a Ocon Le va a pasar este año también Porque Renault Tiene un problema Con esto bastante grave Y Puedes tener un coche Súper rápido Puedes tener un coche Aspirante a podio Como lo era El Alpine en esta carrera Pero si luego no consigues Hacerlo fiable Te sirve de nada No te sirve de nada Entonces Creo que aún así Da un poquito Esperanza El ver que al menos Son rápidos de vez en cuando Que queréis que os diga Mejor que no ser rápidos Pero El problema de la fiabilidad Es un problema muy grave Y luego quiero hablar también De Esteban Ocon Eh Yo Soy el primer Primero en jaja Es francés Vamos a hacer como que lo digamos Creedme Soy el primero A entender la broma Pero no en serio O sea No creo que nadie Pueda criticarle nada A Esteban Ocon Y menos por esta carrera ¿Vale? Que al final Se encargó de intentar Darle de res a Fernando En esas últimas vueltas Para que Valtteri Bottas No le pudiera adelantar No pudo hacer más Eh También estuvo Defendiéndose un poco De Hamilton En esa primera vuelta de carrera Para ver si conseguía Que Retenerle un poco No le pudo retener Mucho más Mucho más allá Dentro del Del reglamento A mí Esteban Ocon Me parece que es un piloto Que a veces Por supuesto Que ha tenido maniobras Muy feas con su compañero Sobre todo Las de Arabia Saudí De este año No digo que eso estuviera bien Por supuesto que no Pero creo que es uno De los compañeros Que más Ha hecho por Fernando Alonso En su carrera deportiva Creo que es un compañero Creo que es un compañero Es un aliado Del famoso plan Que si algún día funciona Creo que Esteban Es más aliado Que enemigo Pero Obviamente creo que hay gente Que confunde El ser aliado O sea O ser un buen compañero Con dejarse avasallar ¿No? Mucha gente criticando Que Alpine No le devolviera la posición A Fernando Alonso O le colocara delante De Esteban Ocon En carrera Por circunstancias de carrera Era Ocon El que se merecía estar por delante Por la mala suerte Por el panel de res En lo que tú quieras Pero era Ocon Ocon El que se merecía estar por delante Ya está Lo que hay Que en clasificación El quedó segundo Da igual En carrera De repente Él estaba por delante Y no estaba delante Por una diferente estrategia De neumáticos Si es que Fernando Tenía más ritmo Entonces le tenía que dejar pasar No Estaba delante Porque había conocido Que estaba delante Porque a Fernando Alonso Le había salido todo mal Eso Por desgracia Nos hemos acostumbrado ya A que No dejen siquiera Luchar a compañeros de equipo Cosa que no me gusta Probablemente Alonso Tampoco podría haber luchado Con Esteban Ocon Por mucho que él lo dijera por radio Viendo los problemas Que tenía de motor Pero En lo que hay En la Fórmula 1 actual Casi ningún equipo Deja competir a sus pilotos Por posición Esto es triste Y a mí no me gusta Como dije el otro día Con Checo Pérez Y con Red Bull A mí no me gusta El argumento del fan Que diga Bueno es que se entiende Para que sus pilotos No se choquen No habléis como accionistas De equipos de Fórmula 1 Habrá como aficionados Todos entendemos Por qué pasa esto Pero no tenemos Que estar de acuerdo Tenemos que decir Que no nos gusta No pasa nada A vosotros os gusta Que no se peleen en pista Por supuesto que no Pues a eso voy Vale Yo creo que Fernando Alonso Tiene unos añitos en Fórmula 1 Y Esteban Ocon también Como para Permitirse luchar en pista Sin que necesariamente Tenga que acabar los dos fuera Pero Que sabré yo Igual Fernando Alonso Es verdad que a lo mejor En su historia Nunca ha adelantado un compañero Sin chocarse con él Habría que repasarlo Pero bueno ya está Nos hemos acostumbrado a esto Es lo que hay Y ya da igual Que por el quinto Sexto puesto Que por el doce Por el trece Por la victoria Da igual Da igual Los equipos ya normalizados Por completo Prohibir directamente Cualquier tipo de interacción De posición Entre sus pilotos Vale Y es muy triste Porque Cuando ves una clasificación De repente Cuando quedan 5 o 6 vueltas Donde dos coches Del mismo equipo Están seguidos Sabes que ahí no va a haber Cambio de posición Y es triste Es muy triste Que no podamos ver Peleas entre compañeros Yo soy el primero Que Si fuera jefe de equipo Por supuesto No les dejaría competir Y les diría Ni se os ocurra Para no jugarme el toque Pero como aficionado Pido lo contrario Como aficionado Pido No que intervenga La Fórmula 1 Porque esto no es culpa La Fórmula 1 Y no se puede controlar No se pueden prohibir Las ordenes de equipo Esto ya está más que superado Pero Me gustaría Pues eso Ver jefe de equipo Más valientes Yo que sé Que les dejaran competir Y probablemente Si aquí se estuvieran jugando Ocon y Fernando Algún puesto en el mundial Y esto fuera la última carrera No hay órdenes de equipo Fernando lo habría buscado Jueco Ocon Por supuesto Pero me molesta un poco Me molesta un poquito Pero bueno ya está Por el momento es falta de suerte Si algún día La suerte se voltea Y apoya a Fernando Y tiene que devolverle Todo lo que le está quitando Probablemente Fernando Alonso Gane el mundial Directamente Sea la carrera que sea O sea directamente Le den por una victoria hipotética 733 737.000 puntos ¿Vale? Pero Por el momento La suerte no No le está acompañando Y ya está Es lo que hay Si alguien nos dice Si hombre Claro Va a ser mala suerte Otra vez lo de Fernando No os molestéis En hablar con él ¿Vale? Quiero decir Cualquiera que haya visto la carrera Sabe que el mayor factor Por el que Fernando Alonso No termina en zona de podio Es por la suerte Le puede Le puede gustar o no Le puede gustar o no Pero Fernando Alonso En esta carrera No acaba en podio O al menos peleando Con los Mercedes Por suerte Porque se le rompe Una parte eléctrica del motor Porque le fallan las estrategias En el momento De la capital se esticar No tiene suerte para parar Le pasa por falta de suerte No por falta de talento El talento está ahí Y lo demostró el sábado Y lo demostró el domingo también Es lo que hay La Fórmula 1 va Va de esto Así que nada En definitiva Buena carrera De Canadá Yo me divertí En esta carrera en general Animadita Tal Con su Cositas Con Carlos ahí peleando Hasta el final Tal Me gustó Me gustó Me gustó No sé si es la mejor del año Bahrain estuvo muy bien Pero A mí me gustó Me gustó Me gustó este reglamento Es cosa Es cosa mía ¿Vale? No sé Para dar una nota No sé si lo hago Creo que casi nunca lo hago Pero para dar una nota Le diría un 7 7,5 Si queréis Y nada Contento Contento Con Con este Con esta Fórmula 1 Y ahora Necesitamos un poquito Que Leclerc O que Ferrari Empiece a ganar alguna carrera Para que Verstappen no se vaya del todo En el campeonato Que eso no A los que queremos espectáculo No nos viene del todo Del todo bien Y nada más Vamos acabando por aquí Los apuntes No me olvido De que os he dicho antes Que os iba a enseñar La sorpresa ¿Vale? A finales De la temporada pasada Yo puse No tengo el tweet preparado ¿Verdad? Lo podría haber preparado Y además aquí no tengo escena Para enseñarlo ¿No? Vale, igual A finales de la temporada pasada En la última carrera De hecho Puse una foto en Twitter Vale, sí La tengo por aquí preparada A finales de la temporada pasada Publiqué esta foto en Twitter Y dije Que Si Lo tengo aquí Sí Que si llegaba A no sé Si llegué Mil favs O alguna tontería Si tampoco puse mucha cantidad Pero que si llegaba a X cantidad de favs Pues yo ponía Esta foto La enmarcaba Y la ponía en el setup Que veis habitualmente ¿No? Bueno Pues tarde La verdad que esto es tarde Pero he cumplido mi promesa Le he dado un girito Le he dado un girito ¿Vale? La foto está muy bien La foto es increíble O sea, la Tifi montada en el tanque Aputando a un A un secarral Es una de las mejores fotografías De la historia de Motorsport Pero Me he puesto creativo Y he hecho esto Aquí lo tenéis Este póster estará de fondo ¿Vale? No sé si ya en este setup O en otro que hagamos pronto Pero He hecho una versión De la Tifi en el tanque Y Apuntando al final De Abu Dhabi 2021 Con la fecha ¿No? Como recuerdo de Para mí El mundial Más emocionante Que he vivido ¿No? Aunque no estuviera Fernando Peleando por él Y todo lo que queráis Un final de mundial Que yo creo que Difícilmente volveremos A vivir a ese nivel Así que Nada Llega tarde La sorpresa Pero llega Esto tendré que colocarlo Por aquí Más o menos Tengo que colocarlo ¿Vale? No os preocupéis Que ya lo colocaré bien Y ya está Esta era la sorpresa ¿Vale? Por Discord Ya lo había comentado A los subs de Twitch Que estaba preparándolo Y nada Que Es que eso Que estas tonterías Pues yo que sé Pues surgen Y me hace gracia Y como Sois una comunidad de locos Que al final Me he reísto las gracias Pues he terminado Imprimiéndome Un póster de la TIF En un tanque Apuntando a En fin Os quiero mucho Gracias por verme Gracias por ver estos apuntes Y nos vemos En más vídeos esta semana ¿Vale? Cuídense 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 Gracias por ver el video.